¿Quién velará esta noche tan oscura? Los escombros guardarán las atrocidades de la humanidad Murió asfixiada Queda más claro que el agua A sus fin de años de edad Fue encontrada en la lechería En ruinas De la colonia Galindo Hermila ¿Quién seguirá? ¿Quién seguirá? Porque un cadáver Ya no puede responder Porque un cadáver Ya no puede defenderse Porque un cadáver Ya no puede responder Un cadáver Ya no puede responder Eso lo sabes Eso lo sabes Eso lo sabes Eso lo sabes muy bien Las vueltas Se pondrán de pie Lo sabes Si es el álista Él 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 Gracias por ver el video